Bien, amigas y amigos, estamos acá en Libros de la Arena y dentro de poco vamos a hablar con Natalia Mardero, que va a ser nuestra invitada de hoy para la lectura expandida. Así que estaremos hablando un poco de su narrativa, libro de cuentos y una novela que tiene. Así que dentro de muy poco, a las 21.30, conéctense nuevamente por acá y podrán ser testigos de lo que dice esta gran escritora. Bien, acá tenemos este libro, Cordón Sojo, que seguramente muchos lo conocen porque ya va en su tercera edición y fue un libro muy importante, digamos, en su momento de salida. Y su autora, que es Natalia Mardero, nos acompañará hoy, dentro de unos minutos, a las 21.30, y hablaremos sobre este libro y los demás que ella ha publicado. Les recordamos que estamos en Facebook Live, Instagram, también, Libros de la Arena Uy, y YouTube. Así que para que nos sigan por ahí, ahora a las 21.30. Bien, amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de la lectura expandida acá en Libros de la Arena. Y hoy tenemos como invitada a Natalia Mardero, que la tenemos por acá. Natalia, que es una escritora que tiene como varios frentes, digamos, ¿no? Es narradora, cuentista, también tiene novelista, poeta, periodista y, digamos, redactora creativa. Y hasta los momentos tiene cinco libros, ¿no? Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Un placer. Quiero comenzar como de lo más actual hacia atrás. Entonces, arrancamos con este libro, escrito en Super 8, que es un libro que salió el año pasado, en el 2019. Y es un libro de relatos, ¿no? Que, digamos, que el título inmediatamente me relaciona con el cine, me lleva a relacionar con el cine. Y es un libro que tiene una serie de relatos muy diversos, ¿no? Pero había uno que quería leer porque tenía que ver también con el título, que es el cuento Sacrificio. Exactamente. Entonces, leo un fragmento que dice. De tarde, merendamos en el porche. Mamá sacó la mesa plegable, como excepción nos dejó comer galletitas de chocolate y nos preparó café con leche frío. No queríamos ir a jugar, queríamos estar en casa. Los cuatro nos sentamos alrededor de la mesa sin decir una palabra, regodeándonos en nuestra tristeza y haciendo correr en nuestras mentes las imágenes del día como en una película de Super 8. Quiero que, bueno, digamos esta idea de la vida como película, ¿no? Los recuerdos también que pasan. Es que este libro fue, por un lado, Volver al cuento, que hacía mucho que no volví al cuento, después de Posmonauta, que fue como mi primer libro de relatos en el año 2000, por allá. Me tomó mi tiempo, ¿viste? Entre un libro y otro. Sí, sí, sí. Y había algo en todos los cuentos. Yo cuando terminé como este grupo de cuentos, decía, bueno, acá hay algo que los une. Por más que eran muy diferentes entre sí, me parecía que había siempre como una referencia al pasado, a la memoria, o las diferencias de edades, ¿no? Como las relaciones intergeneracionales. Y a su vez eran muy visuales para mí estas historias. Y había algo como ese tipo de recuerdos, ¿no? Cuando recordás que todo es un poco brumoso, ¿no? Y lo asociaba a lo que es justamente la textura de la película en Super 8, ¿no? Que a su vez tenía relación, era como un guiño a ciertos personajes que eran, este, habían vivido esa etapa como del Super 8. Así que ese cuento con esa frase me rescató un poco con el título, que era un problema, que no lo encontraba. Y dije, bueno, creo que el Super 8... Sí, además también a mí me sonaba como la idea de la vida que pasa como una película, ¿no? Los recuerdos, y eso es como esa película... Y aparte, viste que en las películas de Super 8 no se grababan escenas enteras, ¿no? Era muy caro el rollo de película. Entonces eran como escenitas muy breves, que después vos veías y veías pedacitos de un cumpleaños, pedacitos de unas vacaciones... Claro. Este, con un color muy especial, después se ensuciaban también y quedaban como, este, con colores muy particulares. Entonces, este, me parecía muy lindo como asociar eso con los recuerdos, ¿no? Que es como también como funcionan los recuerdos, ¿no? Como pequeños... Exacto, en flashes. No, no hay una escena larguísima, es como pequeños momentos. Exacto. Y en este sentido, son visuales porque te gusta el cine también, o sea, ¿crees que el lenguaje cinematográfico de alguna manera influye al momento de escribir o de pensar la escritura? ¿Lo piensas de manera visual? Sí, yo no sé si es que el cine o la tele... Somos como de una generación en que la televisión, por ejemplo, fue muy relevante, ¿no? Y el lenguaje televisivo y cinematográfico lo tenemos como muy presente. Pero no sé si va tanto por ahí o porque cuando pienso en una historia, las imágenes en mi cabeza son muy fuertes, son muy claras. Y después para pasar eso al papel, me pasa que el lenguaje cinematográfico me resulta mucho más, no sé cómo decirlo, más directo a la lectura, digamos. No me gusta aburrir a la gente, no al lector, no quiero que se aburra. Entonces, a veces me doy cuenta que uso recursos como las escenas, ¿no? Las escenas de una película que comienza, termina, se definió eso y ya pasamos a otra cosa, ¿no? No me gusta rebodearme en mis propias palabras ni en mis pensamientos y no tengo esa necesidad. Es más continuo, digamos. Sí, exacto. Ser una narración más... Que avanza. Que avanza y más asociada a un guión, incluso, ¿no? Me pasaba eso en Cordón Sojo, por ejemplo. Que me imaginaba escenas como de un relato cinematográfico. Sí. Además, creo que los relatos tienen como un tipo de desarrollo en los personajes y en las situaciones que, de alguna manera, van avanzando. Es decir, hay situaciones como, en principio, que parecen muy cotidianas, digamos. Pero, gracias a la escritura y esto, se van transformando en otra cosa. Exacto. Sí, que es la gracia, me parece, de qué les pasa a estos personajes en un momento determinado. Hay ahí una especie de desarrollo ahí también de estos personajes. Ahora, hay una idea, ¿no? Que escuché por ahí que, por ejemplo, las series, que ahora es como la forma narrativa del siglo XXI, por llamarlo. De alguna manera, están desplazando un poco a la novela o a los cuentos. Que fue como lo que pasó con la fotografía y la pintura. Sí, sí. No sé si llegamos a ese extremo. No sé si tanto, pero no me parecería mal tampoco. Hay excelentes escritores de series. Yo creo que nos vamos a ir acostumbrando a esas nuevas plataformas y aceptarlas como lugares de... Que hay mucho talento, ¿no? Mirá a David Lynch, que la vio clarísima cuando agarró para la tele, ¿no? Claro. No sé. Con Fernando Medina, mi compañero de Oír con los ojos, siempre jorobamos que... Que, bueno, estamos esperando el día que el novel se lo den a un escritor de una serie, ¿no? Y capaz que sucede en algún momento. Pasó también con la novela gráfica, que es como otro género que estuvo ahí, ahí, y de a poco ha venido escalando. Ha ganado. Hasta que se habla de... Cuando hablan de la gran novela, por ahí se cuela una novela gráfica, ¿no? Exacto, también. ¿Cómo no? Como que se va metiendo porque la calidad narrativa o literaria está. Es que, si te pones a pensar, todo el tema de la hibridación en el arte ha avanzado muchísimo y en la literatura todavía hay como cierto purismo, sí. Sí, sí. Sí, no sé por qué, pero... Bueno, el arte visual... Ni qué hablar. Se fue lejos, ya. El teatro... La música. La música. Sí, sí. La música es como un universo infinito, además, de tantas posibilidades. Y capaz que el escritor, por esa cosa de trabajar solo, ¿no? Como esa idea... Hay una idea muy romántica todavía también del escritor frente a la máquina de escribir, ¿no? Sí, sí, sí. Que capaz que le cuesta más asociarse como con otras disciplinas o explorar otras cosas, pero no sé. Y tú, ¿en qué momento sientes que la escritura es como un hecho importante, digamos? ¿Cuándo ocurre eso de que decides como escribir, escribir ya pensando en literatura o pensando en publicar o no sé cómo fue tu caso? No, bueno, lo que pasa es que yo siempre tuve una relación muy cercana con los libros, desde siempre, toda la vida, desde muy chiquita. En casa había muchos libros y fue como siempre muy natural leer. Y a mí, yo era muy tímida también y me gustaba dibujar, me gustaba escribir. Y siempre me estimularon eso también, como el tema de la escritura. Y eran lugares, dibujar, escribir eran como espacios míos, ¿no? Como de volar la imaginación, plasmar cosas que sentía. Y se fue convirtiendo en algo natural, como algo, como lavarse los dientes, ¿no? Comer, bueno, tener un ratito para inventar cosas. Así que después se fue, como ya más grande se fue poniendo más seria la cosa, ¿no? Como a eso de los, ponenle, no sé, 19, 20, empecé un taller literario por primera vez con Silvia Lago. Y ahí fue como hice un clic, ¿viste? Como esa cosa de mostrar lo que haces, tener como una devolución, empezar como a pulir el texto, empezar a darte cuenta que está mal, que está bien, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ciertas reglas que ayudan a mejorar la escritura y demás. Y ahí fue como un momento de inflexión. Que dije, esto me gusta. Y bueno, y me divertía además, porque siempre sentí como mucho placer. El acto de escribir, sí. En el 2014 aparece esta de acá, Cordón Sojo, ¿no? Que esta es una novela, ¿no? Sí. Una novela donde hay mucha música. De hecho, arranca con un playlist que se puede encontrar en YouTube, que es como una especie de soundtrack del libro. Yo me tendría que dedicar al cine, en la red, ¿no? Es como... Mira, acá hay una, sí... Es como un intento, intento, pero... Un intento interdisciplinar. Sí, sí. Y el libro, entre otras cosas, ¿no? Es como una historia de amor y desamor ahí, ¿no? Como esa leve frontera. Sí. Y paralelamente hay como la historia de un grupo de jóvenes que se están como iniciando en la vida adulta. En la vida adulta, sí. Y, bueno, el título da las coordenadas donde está sucediendo esto. Y todos son personajes muy jóvenes, ¿no? Veinteañeros. Sí. Así que, lo que me llamó mucho la atención es que también miras mucho el tipo de interrelación que se da entre ellos, ¿no? Como un tipo de relaciones muy postmodernas, por llamar de alguna manera. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de retratar como una generación que es más joven, ¿no? Que no es la tuya. Exacto, sí, sí. Bueno, sí, está bueno eso que decís de las relaciones postmodernas porque fue como una intención también. Yo veía en el barrio Cordón como ese cambio en el año, no sé, a partir del 2010, no sé. Creo que fue un fenómeno de hace una década, ponele. De que se llenó también de como de lugares, bares y demás. Molites, sí. Y yo iba a esos lugares. Entonces, veía como que, lo que decís vos, a una generación más chica que yo que se movía de una manera, actuaba de una manera mucho más libre que mi generación. Y me superinteresó ese fenómeno en la ciudad como cosas que estaban cambiando, ¿no? Y estos personajes que se apropiaban de los lugares y que, bueno, que había toda una escena también cultural que estaban moviendo y cosas nuevas. Y me gustó la idea de sacar como una foto a ese momento y basado no en personajes reales, pero sí como en características que veía por ahí. Y a su vez, me gustaba también la idea de que esta historia de amor, como decís vos, fuera entre Carolina y Valentina, porque también veía que había como cierta libertad sexual y no cuestionar demasiado los vínculos, ¿no? Y así como no se cuestionaba eso, tampoco todo era como muy toco y me voy, ¿no? Muy poco comprometida o cosas, vivir la experiencia y me parecía muy interesante como que eso que estuviera pasando en Montevideo. Y bueno, fue un poco eso, ¿no? Eso, como hacer un corte y, bueno, gente muy específica además porque son tampoco cualquier tipo de jóvenes, ¿no? Son como universitarios, clase media, como que tienen un bagaje cultural muy específico. Sí, hay mucha referencia al cine, a la música, al arte en general. Sí, pero muy todo anglosajón también, como que están mirando para ese lado. Bueno, no hay un juicio de valor tampoco, ¿no? Pero bueno, son muy específicos. Sí, pero es interesante como mapeas de alguna manera una generación que ya de por sí se diferencia porque viene con un tipo de vinculación distinta, digamos. Como más allá de toda la generación que viene del 2000 hacia acá, cambió, cambió la forma de relacionarse con todo, en parte por la tecnología, por la virtualidad, por lo que sea. Pero sí, sin duda se siente generacionalmente. Totalmente. Nosotros que somos de los 80. Sí, que vivimos toda la transición, ¿no? Claro, que tenemos los mundos, tenemos con qué comparar, ¿no? Exacto. Además, es muy interesante eso de los jóvenes porque es también como una etapa de transformación, ¿no? Como ese justo, ese momento. Es que es un momento divino en la vida porque pasa de todo. Y estás más expuesto a que te pasen cosas, ¿no? Claro. Es que salís, conoces gente. Sí, sí, estás abierto a... Entonces creo que también eso, ¿no? Como es justo ese momento que lo agarras, es maravilloso porque hay muchas cosas. Y hay un dato curioso que aparece en la novela que es cuando aparece Roberto de las Carreras, ¿no? Sí. Que es un personaje importantísimo en la literatura de acá, en la literatura uruguaya. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el descubrimiento de Roberto de las Carreras para ti? Bueno, no sé, no me acuerdo bien, pero siempre me pareció un personaje así, increíble, ¿no? Que un personaje así caminara por Montevideo y haya hecho... Es de película. Sí, es de película. Es de película. Haya dicho, escrito, todo lo que él hizo. Es increíble. Frente a toda la grisura que solemos supuestamente tener, es un tipo increíble. Y me gustaba eso de también... De hacer como una especie de homenaje, ¿no? Más en este tipo de relaciones tan libres, estuviera Roberto ahí metido. Me parecía como un niño. Porque luego se editó Amor Libre. Sí, muy gracioso eso. Porque, ta, se ve que ahí alguien hizo el link y digo, ta, le debe gustar y... Que tú haces el prólogo de ese libro. Sí, 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 yo feliz de la vida, sí. Un libro muy adelantado. Uf, que lo lees ahora y es increíble, ¿no? Sí, me gustó eso de ponerlo ahí. Fue como un guiño. Y aparte está bueno porque... Está bueno, digo yo, no es que esté bueno, pero me gustó eso de que se mueve el personaje hacia la ciudad vieja también, ¿no? Que no todo siempre está en el cordón, sino que hay otras cosas de Montevideo que también me interesan, ¿no? Que le dan como mucha identidad a la ciudad y que a su vez eso alimenta como el espíritu de los personajes, ¿no? Eso de andar por las calles con las baldosas flojas y la lluvia, la humedad. Es como que parece que todo les afecta, ¿no? Aparece Montevideo mucho en tus escritos, ¿no? Digamos, como marco siempre, ¿no? De hecho, acá también estuvo en una edición pasada Rafael Juárez con el proyecto... Y hablamos un poco de esto, del proyecto Montevideo TXP. Sí, precioso, sí. Es esto, ¿no? Y ahí, digamos, sabe usar lo interdisciplinar, ¿no? Porque de alguna manera esto se fue a lo audiovisual y la gente puede también estar en el lugar donde acontecieron los hechos, digamos. Es buenísimo, me encanta eso. Bueno, y el último libro también de Rafael, La piel de metal, ¿no? Que, bueno, ahí se combina también fotografía, dibujo, escultura, texto, bueno. Texto que es un cuento o es una crítica o una biografía, etcétera. Y hablando de Roberto de las Carreras y como poeta, tú también escribiste un libro de poesía, que es el de... Sí, fue como un experimento... Nada, un día me obsesioné así con el tema de los haikus y puse como a leer muchos haikus. Y, claro, al tener esa estructura tan rígida, es súper como desafiante decir, bueno, a ver qué puedo hacer dentro de esta estructura. Y me encantó y, bueno, y a veces me despertaba con un haikus en la cabeza y tenía que anotarlo. Fue lindo ese proceso y además fue un libro que, eso, que se fue convirtiendo en como un libro objeto también, un libro que combinaba ilustración, fotografía, este, sí, como una linda experiencia. Pero más allá de eso de que me colgué con el haikus, no se me dio todavía por entrar ahí en el territorio de la poesía, ¿no? Este, si bien hay, suelo escribir como muy breve y creo que me adaptaría muy bien en esos códigos, digamos, no sé. ¿Lees poesía? ¿Eres lectora? Muy poco. Solo de haikus. Solo de haikus, sí. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Es como hacer sonetos, como que son unas estructuras que hay que respetar. Sí, arrajatábel, sí, sí. Es como mucho más difícil. Dice uno, no sé. Sí, pero a veces son... A veces las reglas te generan más creatividad, ¿no? Total. Y sí, porque a veces la palabra que querés no entra y tenés que buscar formas de decir lo mismo de otra manera y... ¿Crees que como escritora, estableciendo así fronteras, fluye más la escritura? Ah, para mí sí. Capaz que soy como muy, no sé, como hija también de talleres literarios que nos... Viste que te ponían las consignas. Para mí eso de las consignas siempre fue como grandes disparadores. Este... De hecho hay varios textos de posmonauta que surgieron en talleres literarios, ¿no? Que son como resultado de ejercicios. Este... Sí, obvio. Para mí eso está genial. Y hablando de... También libros que dialogan con otras artes, está Guía para un Universo, que además está acompañado por ilustraciones de... Eduardo Barreto. No sé si vemos acá. Y este libro también es muy particular. Es muy raro. Va por otro universo, digamos, ¿no? Porque de alguna manera... O sea, lo catalogan como dentro de la ciencia ficción, por esta idea, como del viaje hacia otros universos. Sí, si hay que clasificarlo, bueno... Igual podría ser muchas más cosas, ¿no? Es como... Como una ficción, digamos, en la totalidad de la palabra, ¿no? De que puedes crear universos particulares, cada uno con sus leyes, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue escribir este libro? Y este libro un poco, este... Fue hijo de la crisis del 2001, 2002. Este... Era una época que... Que... Esto reflexionándolo después con el tiempo, ¿no? Yo... Como tantas personas tratando de... De hacer como muchas... Hacer muchos malabares para... Para llegar a fin de mes y demás, ¿no? Y... Y eran tiempos de estrés, de... Este... Y yo creo que este libro... Bueno, lo empecé a escribir ahí, Pero creo que también fue como una manera de escapar de toda esa realidad, ¿no? Este... Y qué mejor que irte por el espacio, ¿no? A otro planeta, ponele... Ehm... Y... Y bueno, fue un juego, fue un juego de ponerse a imaginar lo que quisiera, porque... Ehm... La idea era que no... Este... Que nada impidiera que un planeta estuviera habitado por ratones parlantes o... Por ratones poetas. Así que, bueno, fue un juego... Fue... Me tomé como esas libertades, así... Sí, es como un... Un vuelo imaginativo también, importante. Sí. Y también de escala, ¿no? Porque habían unos que... No sé, era el pie de Dimono, me acuerdo. Lemon pie, que era como un pastel gigante. Sí. Este, no, y también hay un... Como lectora, siempre... La ciencia ficción fue como un... Este... Un género de formación, ¿no? Y Bradbury, por ejemplo... Yo lo emparento mucho... No es que lo emparente, pero me parece que... Que saqué mucho de Crónicas Marcianas, por ejemplo, ¿no? Y de eso de... De que no se escribe tanto de la tecnología o cómo hicieron para llegar a Marte, sino lo que van sintiendo los seres humanos cuando tienen que salir de la Tierra, ¿no? Ese agobio, esa soledad, que siempre me parecieron las cosas más importantes de ese tipo de historias, ¿no? ¿Qué vamos a sentir el día que...? Es la naturaleza humana, pero en Marte. Exacto. Son los mismos problemas. Los mismos problemas. Que es la protagonista que le escribe cartas a su mamá y extraña la comida que le hace la mamá, ¿no? Porque está en un planeta increíble y... Además, es un libro que se puede leer como completo, como unitario, o cada uno podría ser como un pequeño relato en sí mismo. Y eres también lectora de ciencia ficción, dijiste, ahora... Era, era. Era, sobre todo en la adolescencia. Ahora no tanto, pero bueno, hay libros o historias que... Bradbury siempre fue como una persona muy admirada, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Atwood en algún momento también la tiraban como para la ciencia ficción. Bueno, un montón, que ahora es como el realismo más... Sí, claro. Y bueno, las distopías y ahora es como que todos queremos saber qué va a pasar. ¿Y qué te interesa de la literatura ahora, después de...? No sé, tu primer libro fue en el 2000, Posmonautas. Y ahora, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves? Después que ha pasado tanto tiempo. ¿Ah, ese libro? Sí. Ah, yo lo... le tengo como mucho cariño. Veo como a una Natalia adolescente y... Pero también como cuestionando y padeciendo una cantidad de cosas, ¿no? Hoy hablábamos de esa edad también, de esa adolescencia tardía, ¿no? A los veintipocos. Fue como un libro muy honesto también, porque lo escribí sin pensar que iba a terminar publicado, ¿no? Era... Este... Fueron como relatos que se fueron acumulando en un cajón y... Y bueno, eso me parece que nunca va a volver esa... Esa como... Esa inocencia o pureza en lo que escribo sin pensar en... Este... Porque al final siempre estás, este... Aunque no quieras o que tratás de evadirte, siempre hay un lector ahí, ¿no? Presente. Pero en ese momento era muy inocente todo y... Y eso que te decía como muy honesto, como que decía las cosas como quería decirlas y... Sin mucho filtro tampoco con... Es como muy... Tiene mucho sentido el humor y... Y me siento identificada con eso también, este como... No sé, como le tengo mucho cariño. Capaz que no... No hay una prosa más trabajada o cuidada como puede ser en escrito en Super 8, que... Me cuido cosas, ¿no? Como porque... Está... Estás cambiado. Cambiás, tenés más lecturas arriba, aprendés muchas más cosas, pero... Este... Bueno, tiene esa cosa como más espontánea también, de la escritura más... Ahora la piensas más la escritura. Y sí. 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 Lamentablemente sí. Este... Pasa eso. Pero es parte del cambio también, de... Sí. No sé si evolución, porque no me gusta ponerlo en esos términos, pero... Pero te lo tomás más en serio, capaz. Este... Y ahora, como lectora, ¿tienes algunos autores o autoras que te... Que te estén marcando nuevos rumbos, o...? Ay... No sé. Es difícil eso, porque... Porque eso también va cambiando, ¿no? Eso va cambiando, sí. Y... No sé. A mí... Me gusta mucho... Volver como a los libros que me gustaron también. Si bien me gusta estar actualizada y leer cosas nuevas... Este... No sé. Los libros de Carson McCullough, por ejemplo, que es una escritora que me gusta muchísimo. Los he leído tres, cuatro veces, ¿no? Como que... Claro. La escuela. Sí. No sé. Pero, en general, así, me gusta mucho el cuento norteamericano, como de Faulkner para adelante, ¿no? Toda esa movida, este... Me gustan los estilos esos como directos, más depurados, ir al grano, este... Claro. Pero, sí, son muchos los... Y me gusta mucho lo que está pasando en América Latina, en este momento, con... Con autores más jóvenes, este... Me parece que ahí hay... Sí, muchas autoras también. Muchas autoras. Muchas autoras. De protagonistas del cuento, ¿no? De Samantha Schwell y... Sí, Mariana Enríquez, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara... Bueno, hay una cantidad de... Sí. Liliana Colanzi es una que me gustó. Liliana Colanzi, sí. Este... ¿Y de Uruguay? Uy, de Uruguay hay... De todo, este... Creo que es un... También como un momento efervescente, ¿no? Este... No sé... Bueno, Daniel Mella, Inés Bortagará, y... Bueno, ahora empecé el... El nuevo libro de Fernanda Trías, que me parece que está bárbaro. Que está en sintonía con los tiempos, porque hay una especie de... Bueno, viste, hay un sentir ahí general. Bueno, pero es lo que pasa con estas autoras también, ¿no? Como de una visión media descarnada también de sus lugares de origen. Está bien interesante lo que está pasando. Sí. Bueno, Natalia... ¿Ya está? Ya está. Rapidísimo. A menos que quieras seguir hablando sobre... Futuros proyectos, o... No, no. No, no, no. Viste que no... Decís algo y ya después ya... No sucede, así que... Bueno, nada, quería agradecerte la participación que hayas contado un poco sobre lo que haces. Y bueno... Un placer. En esta librería, además, que es conocida, más que conocida por mí. Sí, que siempre está... Linda librería que si no la conocen, además, tienen que conocerla. Hay muchas cosas por acá interesantes. Muchísimas. Sí, yo trataba de prestarte atención, pero se me van los ojos. Sí, sí. Y bueno... Los esperamos para la próxima edición de la lectura expandida. Y también les recordamos que el 13 de noviembre es la noche de las librerías, que también estaremos transmitiendo con ensayistas que están pensando en nuestro presente. Y también hablando un poco sobre sus libros. Así que el 13 los esperamos también por acá. Facebook, Instagram y Youtube. Así que será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.